Hola que tal, yo soy Yaimeu desde Lima, Perú, quiero agradecer a Polkas Palabras por invitarme a su primera transmisión y dejarme tocar sus canciones. Espero les guste. Diré que eres un ser perfecto, dándole la espalda al sol, y cuando el viento se halle a tu cuerpo, me sentiré mejor. Solo soy un letrero en la vía, pidiendo tu atención. Caigo en una tierra vacía para estar juntos los dos, para estar juntos los dos. Diré que eres un ser perfecto, dándole la espalda al sol, y cuando el viento se halle a tu cuerpo, me sentiré mejor. Solo soy un letrero en la vía, solo soy un letrero en la vía, pidiendo tu atención. Caigo en una tierra vacía para estar juntos los dos. Esta canción se llama Nuevo Show. Estuve solo en casa y ya me tengo que ir. Mi alma está cicatrizada. Ahora puedo irme feliz, ahora puedo irme feliz. Quien necesita tu ayuda, ahora todo es para ti. La vida ya no es segura, ni para ti, ni para mí. Ni para ti, ni para mí. Antes solía pensar que esto podría funcionar. Ya perdiste el control, empiezo tu nuevo show. 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 Esta canción se llama Contradicción Yo sé que pude escapar Pero mi lugar era siempre estar acá Es difícil de comprender A veces es muy bueno Quedarse quieto Y esperar a que una luz Alumbre tu camino esta vez Pero eso no Suele pasar así A veces es muy bueno Quedarse quieto No suele pasar No suele pasar así No suele pasar Y así Aprovecho en mi cabeza a explotar Un destello que me permite observar Todo lo que necesito ver Siempre es así Las cosas no pueden cambiar No suele cambiar No pueden cambiar así No pueden cambiar No pueden cambiar Así No pueden cambiar Y así Es como cuesta Aceptar La realidad Contradicción La realidad Contradicción Contradicción Este tema se llama Instinto Animal Instinto Animal No era tan real Estaba volando como cada mañana Y mi cabeza empezó a derirar Pensé que podía gozarte más Prometí que lo iba a controlar Pero eso no pasó No lo pude Controlar Cada sentimiento se volvió Como una daga en mi interior Las emociones son tan traidoras Por eso no es tan racional Tuve que decir adiós Como dice una canción No quiero quedar bien en esta historia Todo fue por la soledad Y es que eso no disculpó A mi instinto Animal No veas el odio Que hay en tu interior Tu rostro es más notorio Cuando toca perder Da igual Tú eres más De lo que demuestras No gastes La fuerza Que te hará Revolver De una repleta habitación Regalos y poemas Recuerdos que quedaron hoy En un espacio lleno de dilemas No me canso de inspirar Un deseo por demostrar Todo lo que antes solía ignorar Ahora lo puedo notar Ahora lo puedo notar Es que eso no disculpó A mi instinto Animal Y es que eso no alteró El orden Natural No Mutta O En un espacio ya No Gracias Polcas Para todo el mundo Gracias. Esta es una canción del disco reciente que he lanzado, se llama Sin Memoria. Es una reversión de un disco que ya había lanzado llamado Cornisa. Pero esta es una versión, digamos, un poquito más actualizada, aunque en la versión acústica viene a ser la misma. Puedo ser tu inmortalidad y portar tu enfermedad. Soy el fuego que arde en ti, las mentiras que quieres oír, que quieres oír. Desperté cansado de ti, olvidando todo lo demás, sé que muchos hoy temen morir, después de eso ya no hay más. La vergüenza la puedo ocultar, pero la rabia jamás la voy a olvidar. Mis daños son colaterales. Nunca más diré la verdad, sinceridad, no voy a confesar, mi memoria yo voy a dejar atrás. La vergüenza la puedo ocultar, pero la rabia jamás la voy a olvidar. Mis daños son colaterales. Me voy al portal, de otros planos dimensionales. Mis daños son colaterales. Mis daños son colaterales. Me voy al portal, de otros planos dimensionales. Y me voy a portar muy mal Ahí donde esté, ahí Ya lamento lo que pasó No hay comunes formas de mirar Atrás se esconde el universo Paralelo que quiero Atesorar, guardar Con cierto anhelo Con cierto reflejo Más palabras sueño con decirte Es frustrante tener que referirte Que hay diferentes leyes en mí No es justo pero así te hago feliz En tu soledad no depende de mí Hacerte feliz Entonces depende de un poco cambiar Más palabras para resistir Y castigos porque pagar Entonces depende de un poco cambiar Más palabras para resistir Ni castigos porque pagar Más palabras sueño con decirte Tivertas de la luz Más palabras sueño con decirte Tivertas de la luz Tivertas de la luz Entonces depende de todo cambiar ¿Quién diría? Pensé lo mismo Estamos listos para tratar de anhelos y marcas ¿Qué puedo guardar? Esperando sentir lo mismo Estamos listos para saltar Esto nos resuelve una pena letal Paradigmas de beneficios, el misterio de la felicidad Algún día está listo Algún día está listo Algún día está listo Algún día para saltar Gracias, gracias a todos Con esta canción me voy Esta canción se llama Hijo de Lima Mi ropa no está limpia Pero no importa, voy a almorzar Ensuciaré la cocina Para enojar a la mamá Hoy buscaré la llave de la puerta que abre hacia el final Hoy venderé mi laptop Y compraré algo de tu voluntad Y compraré algo de tu voluntad Olvidé mi vida por un rato Cosas esenciales en realidad Hoy buscaré la llave de la puerta que abre hacia el final Sentirte en mi sangre en esta triste calle Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Hoy buscaré la llave de la puerta que abre hacia el final Sentirte en mi sangre en esta triste calle Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Gracias Gracias